Una polémica surgida, una preocupación que nos llega al Partido Socialista en referencia a la gestión que el equipo de Gobierno de nuestro ayuntamiento está realizando sobre el cementerio de Linares, sobre los cementerios de Linares. Llevamos una temporada que recibimos diferentes denuncias por parte de ciudadanos de Linares en referencia a la situación en la que se encuentra el cementerio y a diferentes motivos por los que el cementerio parece ser que está incumpliendo ciertas normativas y que está originando conflictos con los ciudadanos. El Partido Socialista, debido a estas diferentes denuncias y cada vez siendo más, solicitamos en comisión de salud y consumo, que es donde está la delegación de cementerios, solicitamos que se nos concediera una comisión extraordinaria para que se hablara de manera monotemática sobre los cementerios y pudiéramos dar contestación a los ciudadanos que están teniendo estos conflictos con este tema. El concejal delegado de cementerios, Pedro Cintero, nos informó de que sí, que se nos iba a conceder esta comisión y esperábamos recibirla, que fuera convocada antes del Día de los Santos, puesto que hubiera sido importante el poner soluciones a algunos de los problemas que hay, de los conflictos que hay, antes de la fecha en la que más acuden los ciudadanos a los cementerios. No fue así, la comisión no se nos concedió en fecha y en este último pleno, que ha habido en este mes de noviembre, hicimos las preguntas que no pudimos hacer en comisión y las hicimos en sesión plenaria al alcalde. Nos dirigimos directamente al alcalde como máximo responsable de la gestión municipal. Tenemos que decir que en ese pleno, que fue público y se pueden ver en los medios de comunicación, no se recibió contestación a ninguna de las tres preguntas que planteó el Partido Socialista, concretamente las planteé yo como portavoz. Acto seguido, se nos convoca a una comisión de cementerios este pasado lunes y de verdad que la comisión no hizo más que preocuparnos más aún al Partido Socialista y creo que en general a todos los partidos que nos encontrábamos en esa comisión, porque ciertamente fuimos conscientes, después de la información que nos dio el concejal delegado y los técnicos que le acompañaban, fuimos conscientes que la situación del cementerio es mucho más preocupante de la que a priori podríamos pensar el Partido Socialista. Y por eso es por lo que sacamos una nota de prensa que viste a principio de semana explicando esa preocupación que tenemos y la falta de gestión, porque esto ya no es gestión normal, sino falta de gestión por parte del ayuntamiento de fiscalizar el trabajo que está haciendo la empresa que gestiona el cementerio de nuestra ciudad. Tenemos que decir que encontramos tres bloques bastante preocupantes en la gestión de nuestro cementerio. No olvidemos que el cementerio es un servicio público y que tenemos que atenderlo, estar pendientes de que se esté gestionando correctamente y dar el servicio correcto. Tenemos principalmente tres bloques que nos preocupan. Uno estaríamos hablando del mantenimiento, mantenimiento de las instalaciones y medios que se ponen al servicio de los ciudadanos. Son múltiples denuncias que han llegado no solamente a nosotros, sino también al ayuntamiento, como tal al Departamento de Consumo del Ayuntamiento, porque las instalaciones del cementerio, aparte de no estar bien mantenidas, no hay medios para que los usuarios puedan hacer uso de, por ejemplo, algo tan sencillo como limpiar los nichos que están en altura. Las escaleras de las que se disponen no hay plataformas, como sí que tienen la gran mayoría de los cementerios de nuestra provincia. Y tenemos escaleras que no cumplen normativas de seguridad de ningún tipo. Hemos visto escaleras que son, lo que podríamos decir, la típica largadera que tiene otra escalera, que no tienen una normativa de seguridad, por lo cual, personas, en general, cualquier persona, pero personas de edad más avanzada, pues hay riesgo de utilizar ese tipo de escaleras. Incluso hay alguna contestación por parte del gerente del cementerio o parque diciendo que las plataformas que tiene el ayuntamiento no están homologadas. Entendemos que, si no están homologadas para los usuarios, tampoco lo estarán para los trabajadores del ayuntamiento. Vamos, perdón, para los trabajadores que están en el cementerio o parque. Entonces, también es algo que nos preocupa que se esté trabajando con plataformas no homologadas. Pero es que las escaleras dicen que, por lo menos, son homologadas. No sabemos si están homologadas para qué, pero desde luego para que lo utilicen personas de edad avanzada, que suelen ir a los cementerios a mantener limpios sus nichos de sus familiares, pues no lo están. Hay un segundo bloque que nos preocupa enormemente y son los entierros que se llaman pobres en solenidad. Sabéis que aquellas personas que, por desgracia, no tienen medios para poder realizar un enterramiento. El ayuntamiento de Linares, en el año 2017, nuestro compañero Luis Moya, modificó el reglamento para que tuvieran un entierro digno. En vez de ser enterrados, que hasta la fecha eran enterrados en una fosa común, en Linares se modificó el reglamento para que fueran enterrados en un nicho con un féretro y, durante cinco años, a coste del ayuntamiento, se le daba ese enteramiento digno. Nos llegan denuncias de ciudadanos que se han producido solicitudes de enteramiento pobre de solenidad, que se ha emitido informe en positivo por parte de los servicios de asuntos sociales de nuestro ayuntamiento, informes que incluso se nos han dicho, se nos han enseñado, se nos han mostrado por parte de ciudadanos, de que se le da el nombramiento de pobre de solenidad y que, cuando se ha ido a producir el enterramiento, pues, por parte del cementerio se le ha dicho que no cumplen los requisitos porque hay un código civil que se lo ponen por delante y que tienen que hacerse cargos familiares que a lo mejor no tienen ni relación con la persona que ha fallecido de ese enterramiento, ofreciéndole incluso, pues, bueno, pues que se tienen que pagarlo de la manera que lo tengan que pagar, pero que esa persona no puede estar sin enterrarse y que, bueno, tiene unos plazos para hacerlo y ahí la gente se ha tenido que poner a buscar dinero para poder hacer el enterramiento de ese familiar. Cuando nuestro ayuntamiento tiene ese servicio público en reglamento y se debería de permitir que fuera así. Por desgracia, hace unos días se dio el caso de una ciudadana de Linares que ha tenido que estar, pues, prácticamente una semana, diez días, en el anatómico forense de Jaén esperando a que fuera enterrada. Y, como esto nos dicen los técnicos del ayuntamiento, hay informes que nos dicen que la pandemia está incrementando este tipo de solicitudes y que, pues, es triste el que no se esté dando curso a unas solicitudes que vienen reguladas según el reglamento de nuestro cementerio. Y hay un tercer bloque que nos preocupa enormemente y es lo que habréis visto que no ha dado contestación el señor Rodán en prensa en estos días, el Partido Popular y desde el equipo de Gobierno, que es el arreglo del parque o del patio de Virgen de Linarejos. Debéis saber que el patio de Virgen de Linarejos tiene unos nichos, son los más antiguos de nuestro cementerio, y con una subvención de la Diputación de Jaén, en torno a los cincuenta y tres mil euros, se hizo una rehabilitación de estos nichos. Mientras tanto, los restos han estado en el patio de San José esperando a ser devueltos a sus nichos originales. También sus lápidas y, bueno, todo lo que había que devolver allí. Los ciudadanos están denunciando que los nichos están hechos desde hace ya tiempo y que los restos no se devuelven. Y nosotros hemos hecho la consulta, como no puede ser de otra manera. La respuesta que hemos recibido es que estos nichos son pequeños. Ha debido haber algún error a la hora de… o bien de la proyección, o bien de la realización, pero ciertamente estos nichos son pequeños y estos restos no pueden devolverse en las condiciones que se sacaron. Habrá que devolverlos sin féretro. Y, bueno, el cementerio Parque ha ofrecido incineraciones, ha ofrecido otro tipo de acciones, pero no pueden devolverse como tal. Y también las lápidas no pueden volver a ponerse si no se modifican, si se pueden modificar, si se arreglan, porque no caben en los huecos que se han hecho. Por lo cual, esto además supone un costo para los ciudadanos. Esta contestación y esta explicación que yo hoy os estoy dando aquí a la media comunicación y que estoy lanzando a los ciudadanos de Linares, quiero que sepáis que es la contestación que se nos ha dado oficialmente en la comisión que se convocó este pasado lunes en el Ayuntamiento de Linares. O sea, el concejal Pedro Cintero nos dio esta explicación, acompañado de sus técnicos, con unos informes. ¿Cuál es la sorpresa que nos encontramos? Que ahora el señor Roldán dice que es totalmente mentira esto. Totalmente mentira. Y, claro, nosotros realmente, miren ustedes, nuestra obligación como concejales, como miembros de la corporación y como partido, es informarnos de qué está ocurriendo porque está presentando denuncia a los ciudadanos y darle una contestación. Esa es nuestra obligación y es lo que hemos hecho. Preguntar dónde hay que hacer, preguntarle a una comisión, recibir contestación y esa contestación la hemos trasladado a los ciudadanos mediante una nota de prensa. Y ahora nos encontramos que nos dice el señor Roldán que esto es mentira, que tiene unos informes que dice que esto no es así, que está todo perfecto. Bueno, la primera duda que nos surge es si está todo perfecto porque no se han devuelto los restos ya a sus nichos. ¿A qué estamos esperando? Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer. Y la segunda, se la vamos a hacer directamente al alcalde. Porque, al fin y al cabo, el alcalde es el responsable del desconcierto que se está produciendo en este ayuntamiento. Y esto no es más que una muestra de la falta de gestión, de la falta de control que está teniendo el alcalde y de su equipo de gobierno. ¿Quién está mintiendo? ¿El concejal de cementerios, delegado de cementerios o el concejal de servicios? Uno de los dos ha mentido, pero es que los dos concejales pertenecen al equipo de gobierno. Por lo cual, tendrá que ponernos solución a esto el señor alcalde. Y la solución la tenemos muy clara. Cuando un concejal miente a los ciudadanos, no hay otra cosa más que dimitir. Y, si no dimite, debe ser cesado por el alcalde. Y eso, el Partido Socialista, desde aquí lo decimos claramente. Cuando un concejal miente, y miente en medios oficiales, porque está mintiendo, o bien en una comisión de cementerios, o se está mintiendo desde los medios de comunicación que son del ayuntamiento, desde las redes sociales del ayuntamiento, desde el portal del ayuntamiento, eso no puede pasar otra cosa más que sea cesado ese concejal. Y acto seguido, que se le ponga solución. Porque, evidentemente, el que haya un majestor y encima mienta, nos preocupa enormemente. Pero lo que más nos preocupa es lo que están sufriendo los ciudadanos. Y eso hay que poner solución cuanto antes. No podemos estar cruzados de brazos esperando a ver si viene alguien y solucionar el problema que tenemos en el cementerio de Linares. Así que, bueno, básicamente, ese era el continuo de esta rueda de prensa. Y que queremos que llegue y traslado, se le dé traslado, desde luego, al alcalde, que cuanto antes ponga solución a este tema, que, como podréis comprender, consideramos que es serio, es bastante grave. Estamos ya muy hartos de que se estén utilizando los medios de comunicación oficiales del ayuntamiento para hacer publicidad o para hacer política. Creemos que los medios oficiales están para informar a los ciudadanos, pero no para hacer política y, además, de la mala. Los informes se presentaron en comisión de cementerio. Se preguntó cuál era el problema que había para que no se estuvieran haciendo uso de los nuevos nichos, de los nichos reformados. Y la información que se nos dio en comisión fue que no se cumplían las normativas de tamaño. Si no recuerdo mal, creo que son de 70 por 75. Lo que está establecido, está regulado y estos nichos no cumplen esa normativa. No cumplen esa normativa con algo preocupante. Y es que, además, las familias que tengan allí unos restos no van a poder volver a hacer uso de ese nicho para nada. Como sabéis, muchas familias, cuando fallece otro familiar, un cónyuge, un hijo o algo, hace uso del nicho que tienen ya las familias. Y, claro, al no estar adaptados al tamaño que tienen que tener, no podrían hacer uso nunca más de esos nichos porque no caben los féretros. ¿Los informes existen o no existen? Nosotros, los informes que tenemos, son los que oficialmente no han podido llevar a comisión. ¿Los informes no los tenemos nosotros en mano porque se presentaron en comisión por parte de los técnicos en comisión de cementerio? Evidentemente, esos informes se han solicitado y esperemos que nos los den cuando les parezca bien al equipo de gobierno, que, como sabéis, ese es otro tema, que es la falta de transparencia de información que tenemos con este equipo de gobierno. Bueno, pedir cualquier información, vamos, como delincuentes, prácticamente, al ayuntamiento, y te enseñan una pantalla para que leas allí. Bueno, estamos intentando tener esos informes. No obstante, sí le digo que lo que un técnico dice en comisión informativa es totalmente información oficial. ¿Está en el acta? Porque allí, en comisión, fue cuando se dijo el problema real que tenían los... ¿Está en el acta? ¿Nice? Gracias.